El gobierno de Andrés Manuel López Obrador es de mentiras y de montajes, acusa Ricardo Anaya, ex candidato presidencial por el PAN. Dice que el presidente no cumplió con todo lo que prometió, pues no hay más empleos, no hay menos pobres, no ha bajado la gasolina y la administración no usa energías limpias, nada. López Obrador no ha cumplido. Su gobierno ha sido un espectáculo de mentiras y montajes. El futuro de México depende de que nos presentemos a votar y de lograr que quienes nos rodean lo hagan también. Detengamos la destrucción. Nuestro voto nunca ha sido más importante. Anaya alertó sobre los excesos en los que incurre el presidente. Estamos a 55 días de una elección crucial para nuestra historia. Si esto sigue como va, ya nadie podrá ponerle límites a su poder. Yo voy a trabajar sin descanso hasta el día de la elección. Quiero poner mi granito de arena para ayudar a quitarle a Morena a la mayoría en la cámara y así recuperar los equilibrios y detener el desastre. Sí podemos estar mejor. Estamos a 55 días de una elección crucial para nuestra historia, dice Ricardo Anaya.